Hola a todos, soy Daniel Cassette y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y en esta ocasión he decidido jugar algunos juegos indie Y bueno, el primero que estaremos jugando en esta ocasión es el demo del juego Aspyr in a Tale Y bueno, antes de iniciar vamos a ver si esa estructura se va a hablar rítmicamente como si respirar Ok, voy a comerme un pan de molde con cola porque es mi refrigerio de la tarde Ok, es la imagen que vimos al inicio El día de hoy vamos a ir rápido y ya saben tenemos 4 juegos en esta ocasión Me gusta la estética Son como imágenes vectoriales hasta cierto punto Y bueno, creo que debería ir saludando a la gente Así que, hola Duel Master Draw Que creepy, si es que puse una versión rara de Acumula Town Del de Caminar Entonces, todo, todo fue muy raro Sigurat dice, saludos Don Cassette, saludos Don Sigurat Gracias por estar por estos lares Te agradezco infinitamente Muy bien, voy a ponerles otro Battle Royal Vamos a proseguir, hago algo con los clics No Ok, es un plataformero tradicional Esto es extraño Oh Perdón Una alarma Es como que cuando salta muy alto se Se detiene Espíritu de movimiento, ok Ah, me está gustando mucho el Debo abrir esa puerta Debo abrir esa puerta Tengo idea Si coloco estos dos Ah Esto va a ser rápido Muy rápido al parecer Ok, me está gustando Es un juego de puzzles Notablemente Uy Yo pensé que no se agarraba Qué susto me pegué Wow Este juego está demasiado precioso No 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 Ok, se ve bastante bien el juego Ok, se ve bastante bien el juego Ah, entiendo Entonces ahí puedo darle más flotabilidad hasta arriba Bien pensado, jueguito, bien pensado Bien pensado, bien pensado, bien pensado Bien pensado, bien pensado Ya entiendo lo que hay que hacer aquí Vamos Bueno Creo que está bien el juego, parece un juego de puzzles Tradicionalmente Pero muy precioso Ah, bueno me maté el agua Creo que mejor paso al siguiente juego Que hay varios juegos al día de hoy Creo que este me está gustando mucho Ya saben que yo juego varios juegos de puzzles Y este podría ser una buena opción Entonces voy a pasar al siguiente juego Vamos a cerrarlo Y el siguiente juego, si no estoy mal Es Yuppie Psycho Que es un juego que llevo tiempos Tratando de conseguirlo Hasta que uno de mis auspiciantes Me lo otorgó Lo que sí debo cambiar Voy a intentar algo Ahora estoy cambiando la En la temática Si ustedes ven la temática del video De la transmisión Voy a estar cambiándola de vez en cuando Así que Es para verificar Muy bien Cambio de juego Yuppie Psycho Bueno Lo poco que sé de este juego Es básicamente Es como una especie de distopía Medio raro Y me encanta cuando estos juegos tengan Esto de las imágenes parpadeantes Muy bien Perdón Voy a aumentar mucho el brillo En la grabación se va a notar más Ok Espérenme Déjenme verificar el audio Ahí sí Si me fue el audio Ah, ese se llama el juego Quería Quería copiar Esto Ajá Interesante 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 Ok Me gusta el estilo Lo que está Tratando de generar Ok Ok Su primer trabajo Esto me Muy bien ¿Qué es esto? No 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 Está estudiando Como para una prueba Para la entrevista Pasterneck ¿Qué? 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 Shintracorp Ok Ok Que chico tan informal Mi apellido es Higgs pero puedes llamarme Kate Es verdad A lo del apellido Ok Me parece muy distópico Lo de las clases Por así decirlo Que hay clases sociales Completamente delimitadas Lo cual me pone un poco nervioso Ok Interesante juego Chico 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 Ok, entonces lo... Es posible, ¿cierto? Ok, eh, si, se paró en el segundo piso Brian Pesterneck, que nombre tan curioso Ok, me da muy mal la espina este juego No, 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 no No, 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 no Investiguemos, investiguemos Ok, debería entrar Bueno, debería entrar, ¿no? Ok Ok Que interesante forma de mostrar su título Ok, esa mancha de sangre no se ve bien Cielos, ¿no? No ¿Sí? Si hay que prestar sus servicios De acuerdo al sistema Cierto, recuerden eso Kill the witch O mata a la bruja Recuerden eso niños Siempre leer los contratos Eso quiere decir A ver Renuncia total de los privilegios de integridad Individual en favor de una promoción De categoría social Quiere decir Que Cree que es una obra artística Claro que si No firmemos el contrato Si no esto Nada Ok 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 Bueno vamos al piso 9 ¿Qué puede mal ir sal? Se trabó mi grabación Se trabó mi grabación Pero Es como que Ya si, si, si estoy viendo todo Ok En el diablo En el diablo Iniciación Ok Vamos a iniciación Ok Creo que entiendo Cómo va este juego Ok No eres un empleado, eres un líder, claro que sí, sé tu propio jefe. No sé para qué necesitaré agua. A ver, ah, ya entiendo. Agua y café. Qué raro está todo. Ah, 30 créditos, eso es bueno. Por eso en los RPGs recuerden siempre investigar cada bote de basura. Ok, entonces vamos al piso 3. Ok, entonces vamos al piso 3. Ok, no entiendo todo esto. Ok. Esa es una hoja. Brian Ocho Pasternak. Ok. 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 Me parece raro e intrigante. Sería muy gracioso que el tipo, el señor Hugo, en realidad no se dé nunca cuenta de nada. Señora Sosa. Ok. 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 El piramidal principal. Ok, eso me hizo gracia. Todo bien. Encontré una rebanada de pan. Hola Sasa. Creo que no. No tiene. Sopló un poco y perfecto. Delicioso café. Se me terminó mi soda. No. 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 Un ordenador viejo. Ah, acá está. Ahí está. Ah, no, pues sí es un ordenador viejo. Ah, no, pues sí. Ah, ok. Ah. Ok, pues vamos a la oficina de... Creo que unos 5 minutos más de este juego. A, B, C, D, E. Ah, veamos si hay algo acá. Ah, entonces sí se carga el juego. Se graba el juego. Interesante. C, 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 D. Ok, esto me da mala speed. Ok. 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 No, 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 no. ¿No debería traer agua o algo? No, 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 no. Ok, tal vez deba llevarlo por acá. Ok. Ok, esto no es bueno. Claro que sí, hay algo interesante. Querida Pester Nike. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Ok, no se va a quedar... Pero antes... Debo gilearme, gente. ¿Qué? Ok... Qué raro juego... Porque... Había visto trailers del mismo... Pero esto es bastante interesante. ¡Monstruos de oficina! El segundo... El segundo... Tengo que verlas... Tengo que verlas... No, no más... Tengo que verlas... Pero esta semana... Seguirle... No, no... ¿Vale? No... 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 Sé... No... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, este juego es muy extraño. ¿Qué pasa? Bueno, conseguí una loncha de queso. Eso creo que es bueno. Ah, entonces así se graba. Con el papel de bruja. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es eso? Oh Ok, gracias Consultoría y bases de datos Ok Vamos a usar el fotocopeo Ok, me da mucha risa Interesante sistema de guardado Algo está pasando No sé si Me está fallando el juego La grabación Parece que sí Esto es malo Es muy malo Hola Truisys ¿Qué tal? No sé si pudiste ver Es como que el juego está medio raro a ratos Y se traba Y como que no lo capta Así que lo siento No me he fijado en la grabación Así que Y gracias por estar por aquí Truisys Creo que voy a pasar al siguiente juego Que es Happy Lens Que sería el próximo juego Que vamos a tratar Entonces creo que cerraré Yuppie Psycho Y vamos a jugar Happy Lens Vamos a ir un poco más rápido Con los dos siguientes juegos Que bueno Hay que seguirle No sé qué pasó Lo siento Es que Algo está pasando ¿De qué va el juego? Bueno Primero Yuppie Psycho Es como un simulador Es como Un juego Un simulador De oficio A ver ¿Cómo decirlo? Es como que es una oficina En la que pasan casas muy raras El juego me parece Como estos juegos Hechos en RPG Maker Pero con una gráfica O un estilo gráfico diferente Y Pero Ya que eres nuevo En mi canal Yo me dedico a hacer Rotaciones de juegos indie Pruebo varios juegos Doy una Sensación Digo De que tratan Que se hacen Y es como una Reseña muy rápida De unos 20 minutos Y el siguiente juego Aunque bueno Me fui como 30 40 minutos En Uppie Psycho Pero en Uppie Psycho Yo he visto el trailer Y está muy bueno Y me gusta varios De los conceptos Que maneja Ahora el siguiente juego Que vamos a ver Es Haplands Vamos a ver De qué trata Ok Ok Entiendo De qué va el juego Tú eres un juego Online Creo que no podré Ah A ver Creo que si puedo Ay no Ahí ¿Voy like No hay Tienes Tienes sea No Tienes Esto Es muy raro Eso Wow Ok A ver No sé que tengo que hacer Mmm 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 Que raro el juego Es que es muy raro el control Es que tengo que mover el mouse Para hacer palanca Entonces Eso hace que sea Muy difícil Creo que mejor pasemos Al siguiente juego Antes de que mate a alguien Es que está muy raro Está muy raro el juego Y bueno Vamos al siguiente juego Que es Nuclear Blaze Vamos a darle A ver De que Tratara Este juego No sé Creo que tuve algunos problemas Con Yuppie Psycho Que no se ejecutó muy bien Uy El volumen Muy bien Modo para niños Ok Interesante Me gusta Me gusta ese concepto El desarrollador Lo hizo Para que pueda jugarlo Su hijo Sin Sin estresarse Ok Copy Gracias Muere maldito fuego E Firmino Ah No Yo Se ve bien este juego Y bueno, como digo Bueno, Truisis No sé si desea seguirme Yo me dedico a hacer Este, esto Revisar un montón de juegos indie Para que alguno tal vez Si les llama la atención lo que ven puedan adquirirlo Porque bueno, hay muchos juegos indie Que necesitan cierta visibilidad Así que yo me dedico a ello Y también puedes Visitarme en mis redes Y en mi canal de Youtube Que es donde tengo una cantidad enorme De reseñas En especial de juegos indie O juegos poco conocidos Eh, bueno Se les dispararon los intrusos Ok Ok Ok, solo soy un bombero Pero acabo de entrar Tal vez a una A una área Ilical Ahí dice Prohibido pasar Oh no Oh no ¿Qué pasa? No, que va, no fue inesperado. Comentamos el tema del gato muchas veces, ya que era probable que acabara causando algún problema gordo en algún momento. ¿Y sabes qué? Así fue. Las llamas de la anomalía 1866 están por todas partes con los gatos vagando por saber dónde. Seguro están defecando sobre cosas importantes. Ok. Ok. ¡Gatito! ¡Sí, gatito! ¿Y ahora qué? No sé qué debo hacer con gatito. Ahora tengo un amiguito. ¡Yay! ¡Gato rescatado! Ok. No sé. Señal baja. Ah, physics de manguera. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Me gusta esta mecánica! ¡Oh! 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 A ver si tengo Ay gatito Cuidado gatito Cuidado Ay por si los dudas Adios gatito Jeje Voy a poner Ay perdón Va A ver Battle Royale Eso Voy a ponerles un lindo Battle Royale Esto me recuerda a los SCP Necesito activar el botón Necesito activar el botón Necesito activar laachta La música está muy buena No, 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 no No, no, no No, no, no Siento activar el buebol Ah, debo tener cuidado con el fuego. Este es como un juego de ser un super bombero o algo así. Está muy bien hecho. Me gusta que tengas facilidades, por así decir, de enfrentarte al fuego. Con cuidado. Ah, acabo de darme cuenta de algo. El fuego se vuelve a extender. Debo ser rápido. Ok. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta este juego. ¿Hay más fuego? Debo ser rápido. Ok, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta cómo va el juego. Muy buen juego. Que no solo el juego es un puzzle en sí. Si no, la velocidad en la que debo apagar el fuego. Ok. Nunca había visto un juego de ser bombero tan... ¿Ese símbolo se parece el símbolo de la fundación SCP? No se lo digo. Hacia las profundas... ¿Ese símbolo de la fundación 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 de la fund Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, interesante. Ah... Ok. Bueno, creo que ya voy a ir terminando por aquí este stream. Creo que hemos revisado bien el momento número... Es una de madera modelo de... Una tienda de Suecia. A ver si no existe forma conocida de apagarla. Es como los SCP. Eh... Ah... Debo llegar. A ver... Ah... A ver... Ouch. Eh... Están hablando justamente sobre cómo... Eh... Desarrolladores... Eh... Ah... Bueno... Ya saben... Ya saben... Los problemas de los NFTs. Y... Ah... Y... Cuídese... Ah... Mucho... Ah... Muchas gracias querido... Eh... Truisis... Y bueno... Suelo hacer constantemente transmisiones en vivo... Eh... Contenido que realizo... Sobre lo que hago... Y que podría... Gustarles... Podría gustarte... O... Podría gustarles... O... Podría seguirme... En caso de que tengas cuenta de Steam... Que... Ahí puedes conocer incluso mis últimos videos... Y reseñas sobre lo que realizo... Así que bueno... Gente hermosa y maravillosa... Ha sido un... Verdadero placer... Estar con ustedes... Fue... Ha sido un... Uy... ¿Qué pasa aquí? Uh... Algo está... Sucid... Sucidiendo... Bueno... Eso... Muchas gracias Tracy's... Bueno... Nos vemos... Así que... Como dijo Don Viruta... Cada uno... Toma su ruta... Y aquí... Se despide... Daniel Kaze... ¡Nos vemos! ¡Chao! Ja ja...